La chica del malecón Con sabor y maña De cariño sin chistar Bailar y caminar Son también la misma cosa Pa' que simplemente gozar Son también la misma cosa Pa' que simplemente gozar Son también la misma cosa Goza, soja Se marina su maro Goza, soja La chica del malecón Con cadencia sin igual Ella merece al caminar Llega su propio guaguacón Por la orilla del mar La llarena y el palma Le acompañan al pasar La chica del malecón Goza, soja sin parar Rosa, soja Se marina su maro Yo también La chica del malecón Con sabor y maña Ella dice sin chistar Bailar y caminar Son pa' mí la misma cosa Pa' que simplemente gozar Son también la misma cosa Pa' que simplemente gozar Son también la misma cosa